El comentario mixto tiene la palabra el señor Matute. Buenas tardes, señor Pérez. Discúlpeme de antemano si en alguna ocasión no me dirijo a usted como Pérez y lo hago como bigotes porque usted será consciente de que en todos los titulares ha triunfado el sobrenombre sobre el hombre. Pero intentaré, intentaré. Un mal nacido de un medio de comunicación de este país, pero nadie me llamaba así. Y ahora llamarme así creo que es un despropósito. Yo a usted no le llamaría nunca al pendientes. Eso sería lo peor que me han dicho en esta cámara, no se preocupe. Se lo pido por favor. Gracias. Eso sería hasta benévolo. Pero bueno, por ir al grano. Usted ha dicho que quería venir y yo le agradezco la determinación con la que acude a esta comisión. Creo además que como a diferencia del señor Correa, no es por videoconferencia, no corremos el riesgo de que usted tenga que ausentarse para atender algún curso de cocina, a pochar cebolla o cualquiera que fuera en la cuestión. Ahora estoy con el rebozado, o sea que ya he pasado ese examen. Pero no es una tarea complicada. Permítanme una cosa. Esto es inmediato. Pare el tiempo un segundo, por favor. Cuando algunos medios de comunicación se cachondean porque le pido al juez, o no se lo pido, que me tengo que levantar, estoy operado de cáncer de próstata. Me quitaron dos tumores de lo peor que se puede tener en la próstata. Una de las secuelas es la incontinencia. Yo le garantizo, ahora estoy más o menos bien, pero le garantizo que hay veces que no puedo aguantar más. Aunque algunos cómicos que ejercen de periodista se cachonden de este asunto. Pero le doy mi palabra al honor, que es un tema que a veces no puedo aguantar más y necesito ir a un baño. Se lo he dicho a la comisaria del Congreso porque de vez en cuando necesito levantarme. Y ahora es uno de esos momentos en los que me gustaría levantarme. Por eso le pido al señor presidente que pare el cronómetro. Por supuesto, tiene usted permiso. Y tiene usted un minuto más después, señor. Vale, vale. Gracias, señor. Muchas gracias. Gracias, señor.